Esta noche, Albert Einstein, parte 1. La luz, el espacio y el tiempo. Betty, la luz, mira los efectos de la maravillosa luz. Música pop, luces de colores, este show ha perdido toda seriedad. Todo lo contrario, señor fastidioso, la luz de color es uno de los fenómenos más bellos y asombrosos del universo. Música pop, luces de colores, este show ha perdido toda seriedad. ¡Fluja de energía! ¡Qué extraordinario, fabuloso y grandioso fenómeno! ¿Cómo es eso, Betty? ¿Ese prisma tiene alguna clase de magia? Nada de eso. Ya lo dijo Newton. Este prisma es solo un trozo de vidrio cortado en ángulo. Al entrar en él, las partículas de luz de distintos colores viajan a diferentes velocidades. Por esto se desvían en distintos ángulos según su color. ¿Velocidades? Usted dijo velocidades. ¿Quién mejor para hablar de la luz y su velocidad que el genial Albert Einstein? Al caricer de masa, la luz es lo más rápido que existe en el universo. Viaja a una velocidad enorme, como a 300.000 kilómetros por cada segundo. Eso es como... ...8 vueltas al mundo por cada segundo. ¡Ja, ja, ja, ja! Así que la luz viaja. ¡Ja, ja, ja, ja! Si cuando yo la prendo, simplemente aparece. Ella no viene de ningún lado, ni se va a ninguna parte cuando la apago. Lamento desilusionarlo, señor fastidioso, pero lo que usted cree es incorrecto. Aunque nuestros ojos no alcancen a percibir su enorme velocidad, la luz se mueve de un punto a otro atravesando el espacio. Y a diferencia de otros tipos de onda, como por ejemplo la del sonido, la luz no necesita un soporte material para hacerlo. La luz puede viajar enormes distancias en el vacío más absoluto, atravesando la noche más oscura del espacio exterior. ¡Ay, pero señora Einstein! ¿Fue usted realmente quien descubrió qué era la luz? ¡Oh, no, no! Muchos científicos antes que yo estaban fanatizados por comprender su naturaleza e hicieron muchísimos experimentos. De hecho, más de 30 años antes de que yo naciera, se habían logrado mediciones precisas acerca de la increíble velocidad de la luz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tanto Einstein! ¡Tantas luces de colores! ¡Y al final ya estaba todo descubierto! ¡Dígalo, señor Einstein! ¿Qué fue lo que lo hizo tan famoso entonces? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, allí atrás, en 1890, yo era un joven inquieto que gustaba de hacerse preguntas sobre todas las cosas. Mis inquietudes, al fin de cuentas, eran muy sencillas. Y se las podría haber hecho cualquier niño de la escuela primaria. Sus preguntas, señor Einstein, alteran la disciplina de nuestra clase. Si sigue así, nunca llegará a nada en la vida. ¿Preguntas sencillas de escuela primaria? ¡Ja, ja, ja! ¿Expulsado por falta de disciplina? ¡Ja, ja, ja, ja! Este espectáculo ha caído en desgracia, amigos. Ya no saben a quién invitar para sorprendernos. ¡Ay, por favor, señor fastidioso! ¡Escuche un momento! Es cierto, el joven Albert Einstein hizo preguntas que podría haber hecho cualquier persona muchos años atrás. Pero a partir de esas preguntas tan elementales, Einstein cambió la manera de concebir el tiempo y el espacio, iniciando una revolución total de nuestra forma de concebir el universo. ¡Guau! ¡Cuéntenos! ¿Cuáles fueron esas preguntas? Una noche, mis padres invitaron a comer a un médico indigente que, en señal de gratitud, me regaló un ejemplar del libro popular de la ciencia natural, que en su primera página describía la increíble velocidad de la luz a través del espacio. Imagínense el efecto que produjo ese libro en un chico como yo, que todo el tiempo gustaba de hacerse preguntas para imaginarse el porqué de las cosas. ¡Pero no sea infantil, Einstein! ¡Las cosas son como son! ¡Y listo! Las cosas, como usted dice, se estudian y se comprenden utilizando la imaginación. Sin imaginación no hay pensamiento, y sin pensamiento no hay formas de descubrir cosas nuevas. ¡Ah! ¡Así es, varón! ¡Bien dicho! ¡Ah! ¡Sí, Einstein! ¡Su imaginación es adorable! Una tarde me encontraba dando un paseo en bicicleta, y se me ocurrió una pregunta. ¿Qué sucedería si mi bicicleta y yo pudiéramos viajar a la velocidad de la luz? O incluso más rápido que la mismísima luz. ¡Oh! Bueno, supongo que eso sería fantástico, ¿no? Lamento desilusionarlo, ya que en el mismo momento que me hice la pregunta, me di cuenta que si algo pudiese viajar a mayor velocidad que la luz, pues nada en el universo tendría sentido. ¿Qué? Bueno, les explicaré. Yo pensé que para que el universo tenga sentido, cualquier cosa que suceda dentro de él, tiene que haber sido generada por algo. Es decir, que para que algo suceda, siempre tiene que haber una causa. Sería como una secuencia causa-efecto. Entonces, el tiempo juega un rol muy importante en esta secuencia, porque la causa debe venir siempre antes que el efecto. Si no fuera así, el universo perdería toda coherencia, ya que jamás podría venir el efecto antes que aquello que lo causa. ¡Causa-efecto! ¡Esto es puro juego de palabras! ¡Vamos, dígame! ¿Qué tiene que ver esto con la velocidad de la luz? Disculpe, señor. Creo que comprendo el punto de Einstein. Es muy sencillo. Si algo pudiera viajar a mayor velocidad que la luz, entonces seríamos capaces de ver los efectos antes que las causas que los generan. ¡Oh! Sería como si la bola de béisbol saliera despedida antes de ser golpeada por el bate. O como si comiéramos el pastel antes de que el horno termine de cocinarlo. Así es. Ya ven, para que haya coherencia dentro de nuestro universo, esta ley debe ser respetada. Primero está la causa y luego el efecto. Es decir que, ¿y si algo viajara más rápido que la luz? Podríamos verlo antes que la causa lo origine. Lo que sería un total contrasentido. ¡Guau! ¡Qué pensamiento maravilloso! ¡Muy bien! Pues nada puede viajar más rápido que la luz. Pero entonces, ¿por qué no viajar a la mismísima velocidad de la luz? ¿Eh? ¡Díganos si es valiente! No, 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 no. Eso tampoco es posible. Verán, por aquel entonces comprendí que ningún objeto material, por más chico que sea, jamás podría alcanzar la velocidad de la luz. Lo único que puede viajar a dicha velocidad son los fotones. ¡Ay, claro! ¡Esos tan lindos que vimos al principio del show! Ellos son energía pura y no tienen materia. En mis cálculos, me di cuenta que para acelerar a la materia hasta la velocidad de la luz, sería necesario una energía infinita. Y en el universo no existe tal energía. Sin embargo, no hay nada en la física que impida que un cuerpo viaje a velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. ¡Así es! Solo algunas partículas muy pequeñas, como los electrones, pueden moverse a velocidades cercanas a las de la luz. Ah, entonces, si lográramos montarnos sobre un electrón, podríamos acortar el tiempo entre una causa y su efecto. Ese varón Munchausen es un pensamiento muy audaz. En efecto, pensando ese tipo de cosas, fue que descubrí que el tiempo y el espacio no son iguales y absolutos en todos los puntos del universo, sino que cada observador se encuentra en un espacio y a su vez tiene su propio tiempo. Es decir, que hay un espacio y un tiempo relativo a la velocidad a la que se mueve el observador. Si pudiéramos comparar los tiempos de alguien que se mueve muy rápido a una velocidad cercana a la de la luz, con otro que se mueve despacio, veríamos que son diferentes. El tiempo del que se mueve rápido pasaría mucho más lentamente. Tiempos distintos, patatas endemoniadas. Aquí están todos del tomate. El tiempo es uno solo y es el que estamos perdiendo aquí. Si esta nave fuera capaz de viajar a una velocidad cercana a la de la luz, al mismo tiempo sería capaz de viajar al futuro. ¡Viajes al futuro! ¡Ustedes han estado mirando mucha televisión! Yo comprobé que los viajes al futuro son posibles y se los voy a demostrar. Próximamente en Ideas Rompecráneos ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, Dios! ¡Esto es terrible! Bueno, vamos. No nos vamos a hacer tanta mala sangre por una nubecita de humo. Lo que sucede, varón, es que ese hongo de humo es el arma de destrucción masiva más poderosa que haya producido el hombre y se pudo construir solo gracias a mi fórmula. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El Varón Munchausen presenta Ideas Rompecráneos. Esta noche, Albert Einstein, parte 2. La luz, el espacio y el tiempo. Descubrí que el tiempo y el espacio no son iguales y absolutos en todos los puntos del universo, sino que cada observador se encuentra en un espacio y a su vez tiene su propio tiempo. Tiempos distintos, batatas endemoniadas. Aquí están todos del tomate. El tiempo es uno solo y es el que estamos perdiendo aquí. Si esta nave fuera capaz de viajar a una velocidad cercana a la de la luz, al mismo tiempo sería capaz de viajar al futuro. Yo comprobé que los viajes al futuro son posibles y se los voy a demostrar. ¡Esto es absurdo! ¡Viajes al futuro! ¡Huyamos todos de este asilo de lunáticos de una buena vez! ¡Devuélvanos los tickets, por favor! ¿Qué? ¿Usted sugiere que dentro de esa máquina se puede estirar el tiempo? ¡Así es! Si esta máquina viajara a las estrellas a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo transcurrido dentro de ella se estiraría en comparación con los que habrían quedado en la Tierra. ¿Y si usamos esa máquina del tiempo para ver los resultados de las carreras de caballo y volver nuevamente a apostar por los caballos ganadores? ¡Oh! Lamentablemente, un viaje relativista no funciona de ese modo. En realidad, piénsenlo de este modo. Todos viajamos constantemente hacia el futuro montado sobre el tiempo. Pero si lo hiciéramos a velocidades próximas a la luz, nuestro tiempo relativo pasaría mucho más lento que el de aquellos que han quedado estacionarios. Por lo que a la vuelta de nuestro viaje, el tiempo transcurrido para nosotros sería mucho menor que el tiempo transcurrido para ellos. Haremos una demostración en un vuelo imaginario a esa estrella que está allí, llamada Alnitak, que está a unos 700 años luz de distancia. ¿Años luz de distancia? ¿Cómo puede ser que un año luz sea una medida de distancia y no de tiempo? Un año luz es la distancia que recorre la luz a lo largo de un año. Lo que sucede, Murray, es que la distancia que nos separa de Alnitak es tan grande que la luz que sale de ella tarda unos 700 años en llegar hasta nosotros, aquí en la Tierra. Como nada en el universo viaja más rápido que la luz, en el improbable caso que Alnitak explotara en mil pedazos mañana por la mañana, nosotros no nos enteraríamos de nada hasta dentro de unos 700 años, cuando la luz de esa explosión llegue a nuestros ojos aquí en la Tierra. Como ven, el espacio y el tiempo están íntimamente entretejidos uno con otro. No podemos mirar hacia el espacio sin mirar hacia atrás en el tiempo. Cuanto más lejos vemos en el cosmos, más atrás en el tiempo estamos mirando. Verán, la base de mi teoría fue resumida en la fórmula física más famosa de todos los tiempos. Mirad mi famosa fórmula. Ella dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¡Ja, ja, ja! ¡Yo conozco muy bien esa fórmula! Está escrita en un póster con una gran nube en forma de hongo que tengo de adorno en mi casa. ¡Oh, no! ¡Qué barbaridad! ¡Oh, Dios! ¡Esto es terrible! Bueno, vamos. No nos vamos a hacer tanta mala sangre por una nubecita de humo. Lo que sucede, varón, es que ese hongo de humo es el arma de destrucción masiva más poderosa que haya producido el hombre. Y se pudo construir solo gracias a mi fórmula. Esa fórmula expresa la equivalencia entre la masa y la energía. O sea, muestra cómo la materia puede transformarse en energía y viceversa. Cómo la energía puede convertirse en materia. Es una fórmula maravillosa. Pero en malas manos puede desencadenar terribles catástrofes para toda la humanidad. Yo creí haber visto la belleza más pura cuando descubrí esta famosa fórmula. Ya que ella demuestra cómo es el origen de la energía del sol. Que es la energía que permite la vida en la tierra. Pero otros, lamentablemente, vieron en ella una manera de aniquilar la vida en la tierra. La bomba atómica. Luego de las bombas arrojadas de Hiroshima y Nagasaki, Einstein nunca logró reponerse. Y hasta llegó a pensar que en vez de ser algo positivo, el avance de la ciencia solo traería desolación a la humanidad. ¡A la gente tanto con su movimiento! ¡¿Qué necesitarse?! ¡No se depriman! ¡Que esto no decaiga! ¡El show debe continuar! Betty, ayúdame, por favor. Querido Albert, estimada audiencia. Piensen que descubrimientos como el de Einstein también trajeron enormes beneficios para la humanidad. Y algunos gobiernos han hecho muy buen uso de esos beneficios. Como las centrales nucleares de energía atómica, que emplean la fórmula de Einstein para crear energía eléctrica sin generar polución y agotar recursos naturales. Mr. Einstein, usted debería considerarse libre de la pesada culpa de la bomba atómica. Vamos, ¿por qué no nos concentramos en el prometido viaje relativista para confirmarlo? ¡Queremos ver cómo es posible viajar al futuro! ¡Eso es, Einstein! ¡Tú no eres el responsable! ¡No te sientas más culpable! ¡Y vamos de paseo por las estrellas! Gracias, tienen razón. Debo reponerme. Aunque es un peso que jamás podré sacarme de encima. ¡Vamos de una vez a nuestro viaje imaginario! Imaginemos entonces que esta nave acelera y acelera durante un año entero hasta alcanzar una velocidad cercana a la de la luz. Perdón, perdón, perdón. ¿Imaginemos? ¿Qué es esto? ¿Una feria de fantasías y variedades? Si usted estuviera hablando de ciencia, de verdadera ciencia, nadie tendría que imaginar nada. Estaría todo comprobado con experimentos. ¡Ja! ¡Eso es exactamente lo que me decían cuando empecé a presentar mis estudios académicos. Lo cierto es que en la teoría de la relatividad abundan frases que empiezan con un imaginémonos. Yo mismo llamé a este tipo de ejercicios Gedanken Experiment. ¿Qué quiere decir? Experimento mental. Al principio, Einstein fue muy criticado y menospreciado por esto. Pero con el tiempo, los académicos de todo el mundo aprendieron a reconocer a estos experimentos como método científico. Gracias, Betty. Muchas gracias. Durante los primeros meses de nuestro viaje, no se apreciarán grandes cambios temporales. Pero promediando el viaje, los efectos de la dilatación temporal comenzarán a ganar importancia. ¿Qué pasaría? ¿Los tripulantes se harían viejos de un santiamén? No, al revés. Se harían jóvenes. Para mí, sus cabezas explotarían de golpe. Nada de eso, ni uno ni otro. Para los tripulantes, el tiempo seguiría siendo el mismo. Para ellos, habrían pasado solo unos 26 años. Pero para los que se hayan quedado en la Tierra, esos tripulantes habrán cambiado enormemente su tiempo relativo, haciéndose enormemente lento. Una misión de estas características a la estrella Alnitak se podría llevar a cabo en unos 13 años medidos por el reloj de a bordo. Pero no hay dudas de que quienes quedaran en la Tierra tendrían una experiencia muy diferente. En lugar de los 26 años transcurridos para llegar y regresar de su viaje interestelar, al llegar de vuelta a la Tierra, habrían pasado más de 700 años. No quedarían muchos amigos para darnos la bienvenida, ¿cierto? El vuelo espacial a grandes velocidades haría posible que exploradores del espacio lleguen a estrellas lejanas. Pero no parece haber ningún modo de que esa experiencia sea compartida con sus amigos y familiares en la Tierra. Al acelerar a velocidades cercanas a la luz, se produce una dilatación temporal. ¿Qué diferencia, entonces, entre una persona que vuelve de un viaje relativista y sus amigos que han envejecido décadas? Si es que todavía siguen ahí. Imaginad, imaginad, imaginad. Esto de la relatividad es un verdadero cuento de fantasías. ¿Quién habla de ciencia? Habla de comprobaciones mediante experimentos reales. Ese maldito viaje imaginario suyo nos ha convertido a todos en gusanos del futuro. ¡Gracias al cielo que todo esto es tan solo un experimento imaginario! Y que en el próximo capítulo, todo volverá a la normalidad. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video